Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra El coyote era un bandido nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella Cuando bajé de la sierra me encaré con el coyote Y abrazando a María Elena le dije ya tiene nombre Porque en la hermina sagrada nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era coyote se devolvió de repente Él me buscaba la espalda pero yo le hallé la frente Coyote, coyote al digo que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo te mataron tus traiciones Pudiendo ser buen amigo te mataron tus traiciones Pudiendo ser buen amigo te mataron tus traiciones Y me hubiese sumido como yo y alguien me ayudó Y me hiciera sin finales Gracias.